Hola que tal amigos, amigas, como están? Les saluda Geli Kona. Vicente Serrano se va muy molesto, muy enojado, se ve en este video que les voy a mostrar donde se despide de la octava de Grupo Radio Centro. Afirma que no iba a permitir que le pisotearan su dignidad a él ni a su equipo y además aseguró que no está dispuesto a seguir una línea. Él defiende la libertad de expresión y ha sido un fuerte crítico del chayote en México. Aquí se ve como el monopolio de la información estaba en unos cuantos grupos y que muchas veces se dicta que la línea de lo que se puede decir y lo que no. Así lo expresó Vicente Serrano, pero primero veamos como Julio Estillero también salió de la octava digital desde el pasado 20 de diciembre. Estamos hablando prácticamente de un mes. Un mes después, Vicente Serrano sale de este programa y así lo anunció en este video donde afirma que primero está la dignidad de él y de su equipo. Veamos. Si me permite, para cerrar esta transmisión, quiero decirle que este es el último programa que conduce este servidor en la octava, por solidaridad y porque no vamos nunca a recibir línea de nadie y porque siempre estamos comprometidos con la verdad y porque nunca permitiré que se me impongan los temas que debo de abordar ni el tono con el que tenga que analizar las cosas. Hasta aquí ha llegado, éntrale sin miedo, por su apoyo, por su confianza, gracias. Y de mi parte, solamente me queda decirle que siempre, no importa el dinero, no importan las cosas, lo más importante es su apoyo siempre. Siempre estoy aquí para hablar. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Por mis compañeros, por aquellos que han dado su vida por hablar con la verdad, no nos van a callar. Con mucho respeto para quienes nos han apoyado en este espacio, gracias. Nos vemos en donde siempre, en las redes sociales, en Sin Censura. Con mucho cariño. Gracias por aguantarnos estos meses. Gracias por la oportunidad a la familia Aguirre y a la familia de la Octava y a la familia de Radio Centro. Pero por convicción, hasta aquí la dejamos. Como amigos, vale más. Vale más que aquí la dejemos. Y espero que acepten la renuncia a través de este medio. Porque no hay nada más importante que la dignidad. Y porque no hay nada más importante que hablar con la verdad. Porque me puedo jactar que los Joaquinitos y los López Dóriga y los Ciro Gómez Leiva nos la persinan. Porque no pueden tener la dignidad y el valor para hablar como yo hablo. Hoy, a través de este espacio que agradezco, se me ha conferido hasta el día de hoy. Con el nudo en la garganta. Gracias por aguantarnos. Gracias por apoyarnos. Pero sobre la dignidad de este servidor y la de mi equipo, nada. Buenas noches. Así se despidió Vicente Serrano de este programa. Rafael Herrera, que es su compañero, escribió en su cuenta de Twitter. Así termina el último programa de Entrale Sin Miedo con Vicente Serrano. Es un honor poner por delante la dignidad, la ética profesional y la honestidad antes que nada. Ahora, con mayor fortaleza, sigamos juntos como equipo en Sin Censura en las benditas redes sociales. Varios se solidarizaron con Vicente Serrano en redes sociales. Vemos este último comentario que me pareció muy importante. Solo resta felicitar al amigo y compañero Vicente Serrano por su valentía, tenacidad, honestidad con la que siempre se ha manejado y sobre todo por ser fiel a sus convicciones. Así es como se despide Vicente Serrano. Así es como hoy la octava pierde a un importante miembro de este grupo Radio Centro, el cual era una voz que muchos de los mexicanos seguíamos o seguimos por la forma en que maneja la información, por la forma en que se dirige a la audiencia, la forma en la que trabaja. Amigos, amigas, estuvo con ustedes Geli Cona de este espacio informativo. La forma es fondo. Nos solidarizamos con Vicente Serrano, una voz importante en esos tiempos de la cuarta transformación, en estos nuevos tiempos de la política, de la vida pública en México. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su atención. Adiós.